EQ 911, ¿cuál es su emergencia? ¡Mi hijo se está ahogando! ¡No puede respirar! ¡Está morado! ¡No sé qué hacer! ¡Por favor, venga! ¡Venga, porque necesitamos dos six-packs, tabacos y ¡qué más! ¡Y un encendedor! Todos los años, ocho millones de llamadas falsas se interponen a pedidos de auxilio verdaderos. Déjanos trabajar por quienes realmente lo necesitan. EQ 911